Hola, ¿cómo están? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles esta tarde. Y bueno, simplemente quiero precisar algunos puntos. Han pasado 12 días desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el Consejo de Administración de Pemex le había aprobado una ampliación del presupuesto para la construcción de la refinería de Dos Bocas. Hasta la fecha no hay un documento que acredite dicha afirmación. En 2019, el 9 de mayo, el presidente dijo que se declararía desierta la invitación a cuatro empresas de talla internacional porque rebasaban el presupuesto previsto de 8 mil millones de dólares. Dijo claramente que estas empresas habían cotizado entre 10 mil y 12 mil millones de dólares. El pasado 24 de junio, el presidente aseguró que el costo de la refinería sería entre 11 mil y 12 mil millones de dólares actualmente. El pasado lunes, un día después de la inauguración, bueno, la disque inauguración, que me parece gravísimo que Noronha diga que la refinería está terminada, es un insulto a la inteligencia de los mexicanos. El pasado lunes confirmó que el costo de la refinería serían 12 mil millones de dólares. Yo personalmente lo reté aquí para decirle que presentara el acta del Consejo de Administración de Pemex donde se le aprobó dicho presupuesto. Y yo vio, en lugar de presentar el acta que acredite esa autorización, pues hoy me llevan a las mañaneras. ¿Qué tal? Como no hay respuesta para transparentar los recursos públicos de dos bocas, le apuestan a la difamación. Bienvenida, pero que respondan lo realmente importante. ¿Dónde está la autorización del Consejo de Administración de Pemex? Donde le autorizan que gasten 12 mil millones de dólares. Pero sobre todo, ¿cuáles son los documentos técnicos que acrediten dicho sobre costo? Estamos hablando de 80 mil millones de pesos en exceso. Es un escándalo. Es el presupuesto del Estado de Puebla en un año. Yo propongo que al menos hubieran contratado a la empresa de 10 mil millones de dólares. Nos hubiera salido 2 mil millones de dólares más barata que es el presupuesto del Estado de Tabasco. O sea, de verdad. Por eso le hago una propuesta al señor presidente. Que haga una sección que se llame ¿Quién es quién en la opacidad? Y seguro su gobierno saldría todos los lunes o martes en esta sección. Porque él y los integrantes de su gabinete se caracterizan por ser absolutamente opacos. No sabemos a quién y con cuántos montos se ha contratado en la refinería. Entonces, simplemente él se comprometió a no mentir. Pero al día de hoy parece que es una absoluta mentira dicha aprobación. Muchas gracias. ¿Alguno de los compañeros que tenga alguna pregunta? No, senadora. Todo quedó perfectamente claro. A usted, gracias. Buenas tardes.